un acto multitudinario que congregó cerca de dos mil personas en la plaza pública de esperanza fue el que encabezó a su llegada al diputado federal Samuel Moreno con el fin de festejar el cuarto sorteo de la consulta ciudadana sonorense dentro del programa Opina Sonora con una participación de cien mil opiniones. Este gran evento que disfrutaron los ciudadanos cajemenses estuvo amenizado por Cornelio Vega miembro de la dinastía Vega quien junto con la gente corrió y dio la bienvenida al diputado Samuel Moreno Terán quien recorría los pasillos para saludar a su gente. Moreno Terán habló de los buenos resultados que esta importante consulta ha tenido y del importante significado para la gente en cuanto a sus opiniones además de la gran transparencia con que ha sido aceptada. Bueno la gente está pidiendo que resolvamos el problema de la inseguridad, el desempleo, las tarifas eléctricas tan caras, los espacios que hacen falta deportivos, mejores servicios de la salud, más atención a la educación, son muchos los problemas que la gente nos está planteando y que esta consulta ciudadana por supuesto que nos va a dar la herramienta necesaria para poder legislar y para poder gestionar ante los tres niveles de gobierno el cómo poder resolver los problemas de la ciudadanía. El diputado dijo que toda esta información sería compartida con los niveles de gobierno, cámaras de diputados y senadores para juntos buscar un esquema de solución a estas peticiones de los honorenses. Samuel Moreno refrendó su posición y apoyó a su futuro candidato a la presidencia de la república, el senador Beltrones, ya que dijo es un hombre con bastante experiencia y gran capacidad política, de leyes y que necesita el país, no sin antes agradecer la presencia de la gente que lo recibió colorosamente y no precisamente por el clima. Para Noticias Megavision informó Alfredo Soria.